No el para todos los oyentes de esta radio, todos los anuncios que se escucha a continuación son de buena calidad, Papá Noel compra así. Obvio, como no me van a creer, si soy Papá Noel. Año nuevo, dos mil veintidós, en Papayor Tropical. Comenzamos el treinta y uno de diciembre con Sinley. Como te es la novida mía. De los besos que pedí. Grupo Sombras. Enrué la madera. Cumbia Base. El Chaquisito continúa el primero de enero con la presencia de Cumbia Base, Grupo Sorpresa y DJ Dailer. Tendremos banda al amanecer, buena música y la mejor compañía. New York dos mil veintidós, en Papayor Tropical. Una sola manilla, dos días de diversión, información y reservas. Siete sesenta y uno diecinueve novecientos. Recibe el año nuevo, dos mil veintidós, en Papayor Tropical. Con el vinito patero se va la primerita. ¿Probaste ya un cholero? Vinos de la Casa Vieja Doña Vita, desde la Chura Tarija. Te ofrece un vino patero clásico. Áspero, de color rosado, blanco y tinto. Para cualquier ocasión, un vino es lo mejor. Ese vinito es patero, es de tarija no más. Además del infaltable Singani etiqueta negra de la Casa Vieja Doña Vita. Solicita un promotor al setenta treinta y dos cero cuatro noventa y nueve. Vinos de la Casa Vieja Doña Vita. Este fin de año nos encontramos en los puestos de la Feria Navideña del Parque Multipropósito. Recibimos el dos mil veintidós con un mega evento. Live. New York. Dos días de fiesta. Dos días de pura diversión. Grupos en vivo. Viernes, treinta y uno de diciembre. Llega Jorge Eduardo. Viernes, treinta y dos ochenta y cinco seis dos siete nueve. Venta de entradas. Calle Aniceto, hace esquina Ravelo. Frente a Babel Gamers. Auspician. Paseña. Flor de Caña. Salón de eventos Botex. Cotex. ¿Todavía no tienen regalo para fin de año? Millenium. Tienen la mejor música para estas fiestas. Más de doscientas horas bailables con música navideña. Lo mejor del dos mil veintiuno. Los clásicos infaltables y la música de carnaval. Un flash de dieciséis gigas a solo ochenta bolivianos. Además, por tan solo diez bolivianos, el disco bailable de fin de año. Con todos los éxitos en MP3. Música, video y karaoke. Con el paquete musical de Millenium. Te voy a poner a gozar. Un flash de dieciséis gigas a solo ochenta bolivianos. Y un CD MP3 bailable a solo diez bolivianos. Con la mejor música del momento. Celular. Siete veintiocho noventa ocho setenta y siete. Siete treinta y cuatro veintitrés setecientos cinco. Adquiérelos ya. En Radio Millenium. España uno cinco tres. ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Bajamos los precios en esta Navidad! ¡Ho, ho! Aprovecha este regalo de fin de año. ¡Apúrate! Después no digas que no te avisamos. Nada es más fuerte que saber que tu dinero ahora rinde más. Hasta el quince de diciembre. En todas nuestras distribuidoras y puntos de venta a nivel nacional. Fancesa. Protagonistas del desarrollo de Bolivia. Que nunca te falte un sueño por el cual luchar. Un proyecto que realiza y mucha felicidad en esta Navidad. El Multimargen Supermercado Ferretero. Queremos que estas fiestas sean inolvidables para ti. Ven y aprovecha nuestras promociones navideñas. Con grandes descuentos y obsequios. Por las compras que realices. Porque el mejor regalo es el que te ayuda a construir tus sueños. Y realizar tus proyectos. Calle Mancesper, número ciento cincuenta. Teléfono, sesenta y cuatro. Cuatro, sesenta y tres cero cuatro. Celular, setenta y siete doce. Diez ochenta y nueve. Multimarquet. Un lugar gigante como tus ideas. A mayores cupones, mayores posibilidades de ganar. ESEN, la marca argentina líder en diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de productos de alta calidad para la cocina. Ya se encuentra en los hogares bolivianos desde hace más de diez años, cubriendo todo el territorio nacional en los nueve departamentos a través de mil cuatrocientos emprendedores independientes. Las piezas ESEN, fabricadas en aluminio fundido, aseguran la durabilidad, conductividad del calor, ahorro de energía y reciclabilidad al final de su vida útil. ESEN, te da la oportunidad para emprender y tener un negocio propio, rentable, donde podrás recibir ingresos de tres maneras, a través de tus ventas personales, desarrollo de equipos e incentivos. Para más información, comunícate con Alvin Casasola, jefe de ventas en Sucre, al siete setenta y tres cero cincuenta setenta y cinco. Con ESEN, cocinar hace bien. ¡Navidad! ¡Qué sabor, caballero! Época de regalar paz y amor, compartir alegría. Época para disfrutar de lo mejor de alimentos del y pan. El delicioso paneto, paneto de tradicionales. Además tenemos las exquisitas galletas deli. No va, en las navidades, pa' que gocen no va, en las navidades hay mamá. Exquisitas galletas deli, con surtido increíble, tremendo panetón, con chipa de chocolate. El delicioso panetón no va, en sus dos presentaciones. Y las galletas deli, con caja de lujo. Y todo el surtido. ¡Este sí es sabor! El alimento que no debe faltar en tu mesa. Industria de alimentos del y pan. ¡Pues a más grande, chicos! Te esperamos en Avenida Jaime Mendoza, mil doscientos veintidós. Carril de subida. O puedes llamar al setecientos tres, veintidós cero sesenta. En esta navidad la magia llega con tu Coca-Cola, porque arranca la promo de Estapa la Magia. Junta las cuatro tapitas plateadas marcadas de tu no retornable favorita. Forma las palabras vagoneta, motocicleta o bicicleta. ¡Y gana! Son cientos de premios que puedes ganar. Participa en Coca-Cola, Coca-Cola sin azúcar, Fanta y Sprite de dos, dos punto cinco y tres litros. Destapa la magia con Coca-Cola. Para más información ingresa a www.micoca-cola.bo. Promoción válida del quince de noviembre dos mil veintiuno hasta el seis de enero dos mil veintidós. Fecha final de entrega de premios o hasta agotar stock. Lo que ocurra primero. Para más información llama a la línea gratuita ochocientos diez veintiséis cincuenta y tres. Actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad del juego. Cocinero de Molinos Pereira. Estos son algunos de nuestros productos. Para el desayuno, api morado, api amarillo con frutas, api de quinoa con leche, arroz con leche, tocoricho quizaqueño y mucho más. Para el almuerzo, arroz a la valenciana, chairo paseño, fricasé paseño, guiso de lenteja, la agua de choclo, sopa de maní con arroz o fideos. Solo por mencionar algunos de nuestros productos, además de la variedad de cereales, condimentos y ajíes, la infaltable horchata de coco, chicha de maní y muchos refrescos naturales. Todos con el mejor sabor, como hechos en casa. Productos Cocinero de Molinos Pereira. Distribuidor Central, calle Cuba treinta y uno. Celular, siete treinta y cuatro, cuarenta y tres, cuatro treinta y cinco. Ahora, tu caja de ahorro gana doble. Duplica tu saldo hasta diez mil. A la lunes. Se hace cien mil cada mes. Ganadores. En mayo, llévate un millón. Banco ganador. Cero ahorrando, ya lo ves. Por cada cien bolivianos puede ser uno de los cinco ganadores semanales. Dile adiós al bueno, bonito y barato. Y ganadorle con el banco ganadero. Condiciones aplican. Actividad autorizada y digitalizada por la autoridad de juegos. Este día es supervisada por ASFI. Navidad igual familia. Pero no te olvides. Si tienes pesebre, tienes un arbolito. Luces para ese arbolito. Adornos para el arbolito. Guirnaldas. Centros de mesa. Y un montón de adornos para la temporada navideña. Y si no tienes nada de eso. Ven a Memphis Librería. Que tenemos el especial de Navidad hasta el veinticinco de diciembre. Por el valor de compra de más de doscientos cincuenta bolivianos. Tienes el descuento increíble del diez por ciento en productos navideños. Y son un montón. Ven a verlos. Descuento del diez por ciento. Paz y amor para todos. Y aprovecha esta promo de temporada. Memphis Librería. Pasaje expeatonal. Cansado del menú de siempre. Este fin de año. Disfruta con toda la familia. De nuestras delicias. Y por el sabor tradicional. De las caras. Zulca y pique macho. Al estilo cochalo. Jara. Ajiuchus. Chanchito. A la caja china de ahogado. Acompáñalos con refrescos naturales y gaseosas. Además, zona wifi. Desperamos en calle Capinota. Número dos. A un par de cuadras de rotonda roja. En la zona del morro. Pedidos y reservas al siete siete uno veintitrés quinientos trece. El sabor tradicional de las caras Doña Feli. Comercializadora. Señor de Maica. Agencia oficial de cemento francesa. YP treinta e YP cuarenta. Contamos con fierro de construcción y ladrillos. Visítenos. Tenemos grandes descuentos y muchas promociones. También contamos con todo el material que requiere para su construcción. Entregue en obra. Llámenos. Setenta y siete doce. Cero cero noventa y nueve. Sesenta y cuatro seis. Ochenta ochenta. Avenida Circunvalación. Zona Parque Multipropósito. Todo el material de construcción por mayor y menor. Con promociones y descuentos. Solo en comercializadora. Señor de Maica. Este mensaje es especialmente para ti. ¡Feliz Navidad! Millennium noventa y uno punto nueve. Te desea los cielos más azules y un corazón en paz. Una vida larga y feliz. Coraje para seguir tus sueños. Un trabajo satisfactorio. Que el éxito más destacado de tu vida llegue en el momento significativo para ti. Pero sobre todo, te deseamos alegría y felicidad. Mucho amor y éxito. Noventa y uno punto nueve. Millennium te desea. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Róspero año y felicidad! ¡Gracias!